Natalia López Fuentes, candidata a la Alcaldía de Montería, recibió el apoyo de un amplio sector de la educación en la ciudad y de las bases de la Asociación de Maestros de Córdoba. Se trata de un nutrido grupo de directivos, docentes, profesores, líderes, lideresas y activistas que confían en que la fórmula educación más justicia social, más economía, igual a prosperidad, traerá las soluciones que Montería necesita. Durante la reunión, López presentó un plan de estímulos destinados a los mejores docentes y estudiantes, al tiempo que aseguró que trabajará por el sector de la sociedad incansablemente. El compromiso que me asiste con la educación es que Montería sea esa ciudad-región en educación, innovación y tecnología en la próxima administración. Hoy estas banderas las recibo con el compromiso no solamente de modernizar e invertir en las infraestructuras educativas, en las instituciones educativas públicas, en obras de infraestructura que se requieren para mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sino también el compromiso con la planta docente, aquella planta docente que necesita cualificarse a través de estudios, de especialización, de posgrados, maestrías, doctorados, para mejorar la calidad educativa y de esa manera lograr que la educación sea primero en los próximos cuatro años. Por su parte, Leónel Márquez, enlace para esta decisión, indicó que esto se logró debido a la situación que actualmente presenta la educación en el municipio. Hoy la educación en el municipio se encuentra céfala. Estos cuatro años no hubo inversión en infraestructura educativa, mucho menos en mobiliario escolar y tampoco en capacitación docente. Nos comprometimos con la doctora Natalia en llevar la educación a otro nivel y darle nuevamente la importancia que tienen nuestros niños en la educación en el municipio de Montería. Por eso, las bases del Magisterio hoy se unen para apoyar a Natalia López, nuestra próxima alcaldesa, en 246 años de historia. Cabe recordar que en el sector de la educación, Natalia propone convertir a Montería en la capital educativa del Caribe, con la puesta en marcha del Plan de Modernización de las Instituciones Educativas Públicas, el Plan Montería Bilingüe, la creación de la red de bibliotecas públicas interactivas, la reactivación de los puntos Wi-Fi en espacios públicos y colegios públicos, el fortalecimiento de la media técnica, la cualificación docente al más alto nivel, entre otros proyectos de interés. Chica Noticias informa y tú eliges.